La Lucha Revolucionaria Compañero Marcos Presente Compañero Gregorio Presente Compañero Pedro Entreguardo, cargador completo Chicos, hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto Él viene de Córdoba y vino a vivir en nuestro barrio Me llamo Ernesto Sí, ya sé Yo María Sí, yo sé No supiste que papá Si no, que te gustaba ¿Te gustó la compra de ti? No, no Es que la mata, chinita de porquería, ¿eh? ¿Qué te pasa? Déjame ver Pará, pará El tipo estaba sentado afuera Se levanta Y hace la que se le cara a la actinita Abuela Escuchame una cosa, pelotudo ¿Cómo se te ocurre traer a María para acá? ¿Vos estás loco? Los chicos están perfectos Ya lo veo, están haciendo una vida normal ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién? Del cumpleaños, de no sé qué fecha ¿Qué es una cagona? Mamá, papá tenía razón, cagona En tu puta vida hiciste algo por los demás Ustedes se tienen que ir Están en peligro y están matando que Vos sos diferente Son más Ok ¿Qué pasó? Tenemos que irnos a unos días de la casa, por seguridad Ok, ¿qué pasó? ¿María? Te quería invitar a un lugar que te va a gustar mucho Hoy no vayamos ¿Dónde está Juan? ¿Con quién hablabas? Con María ¿María? ¿Quién mierda María? Tu novia ¿Qué es Juan? ¿Qué novia ni qué novia? ¡Déjate de joder! ¿Qué mierda tienes que hacer acá? ¡Que me quedas haciendo! ¡Qué mierda! ¡Esconderte! ¡Espasad aquí! ¡Esconderte! ¡Esconderte! No creo que... ¡Esconderte! 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 Gracias por ver el video